Donde el taller municipal de folclore tiene su bandera de ceremonia que se ha conseguido con muchísima fuerza, es una bandera realmente ganada porque cada uno de los integrantes ha puesto su fuerza y su energía para que esta bandera hoy esté plasmada. Pero además me parece muy importante que el taller municipal de folclore junto con el taller de alfabetización, junto con la gente del CEMPA número 11 que siempre están trabajando en forma conjunta y permanente hayan elegido este día tan particular para inaugurar, entre comillas, esta bandera porque es Día Internacional del Folclore y me parece que es muy importante todas las tareas que se realicen cualquier tipo de tarea que se realicen para que nuestras raíces sean fortificadas nuestra tradición, nuestro folclore, nuestra cultura, sean fortificadas en un momento donde por ahí todo lo extranjerizante, todo lo que viene de afuera por ahí parece que es más importante nosotros como argentinos tenemos que amurallarnos en nuestras raíces tenemos que conocernos y reconocernos y reconocernos en la fuente de nuestras raíces y en nuestras tradiciones ahí vamos a encontrar la verdadera verdad porque la verdad viene de la mano de la identidad y un pueblo que tiene identidad, un pueblo que está fortificado fortificado con identidad, es un pueblo fuerte, es un pueblo firme así que felicitaciones al taller municipal de folclore gracias al taller de alfabetización gracias al CEMPAN 111 y a todos ustedes por compartir este momento tan importante muchas gracias